Unión Americana, que mis placas dicen 20-20 Y me gustan machilas pisteadas Por ahí dicen que muevo el billete En toda la Unión Americana, que mis placas dicen 20-20 Y me gustan machilas pisteadas Pero por qué no dice la gente Lo que cuesta ganarse la lana ¡Vamos! Si retomba seguido la banda O la super que traigo pagada Es porque anda contento el muchacho O paseándose con una dama Los negocios están sin pendientes Los pendientes se miran con calma De mi origen tampoco me olvidó Y nunca me confió de mi suerte El respeto y los buenos amigos De la mano se llevan por siempre Un saludo pal valle escondido Siempre firme en la orden del jefe Los principios que llevo en la sangre Son mis padres quienes me los dieron La experiencia me la dio la vida Y el trabajo me ha dado dinero Si se puede llegar a la cima Pero si hay que chingarle primero Yo aprendí a trabajar desde niño Y a la vida a dorarte de frente Una vez me lo pedí a los gringos Cuando me dedicaba a los pletes Paso a paso fui abriendo caminos Hasta que todo fue diferente Pa' contarle las rayas al tigre Antes tienen que quitarle el puero Y yo digo que deben medirse Antes de que se avienten al rodo Se los digo como un buen amigo A Cher y al rato nos vemos A ver nada más que todo Felicidades su ganada hoy Al HR contra el Fenito de Cuadra del Fenio ¿Cómo se siente hoy después de su ganada? Contento, contento Siempre las buenas y las malas Bueno más que todo El caballo parece que ya se va a agarrar De aquí para adelante Más que todo felicidades Y para la siguiente ya